Doctor Julio Roberto, bienvenido a paisadeportes.com Bueno, hablemos ya de ese suramericano de atletismo que crece en la ciudad de Medellín Bueno, hoy vamos a empezar el campeonato suramericano juvenil con la presencia de los 13 países Más de 300 atletas, equipos completos de Brasil, de Colombia, de Argentina Y esperamos que nuestros atletas colombianos ratifiquen el proceso deportivo que ha venido teniendo el atletismo en los últimos años Y que se consolide en una presentación que sea protagónica frente a Brasil y Argentina en este torneo ¿Cuántos detalles en cuanto a las modalidades? Bueno, no, hay todas las competencias Colombia va a tener figuras como Eider Arevalo en la marcha Lorena Arenas, campeona panamericana Bernardo Baloyes, Mauricio Ortega que fue cuarto en el mundo Para mencionar solo algunos de muchos de los deportistas de las diferentes regionales que conforman la selección Colombia Y que van a, repito, a tener un papel protagónico luchando con el título junto a Brasil y Argentina ¿Llega un buen momento usted también porque se viene esa variedad de la Copa Mundial Trigatrón? Yo creo que sí, es el evento número 18 internacional que se ha organizado con el auspicio de la Gobernación de Antioquia y Deportes Quedan pendientes todavía el torneo internacional de ajedrez, de tecondo En la Copa Mundial Trigatrón, el continental de voleibol, más de cuatro eventos Para constituir en un año 22 eventos internacionales que creo que es una cifra importante Y sobre todo con cerca de un 60, 70% de estos eventos fuera de la capital Una muestra de desconcentración, de llevar más oportunidades, de llevar recreación a los diferentes municipios del departamento